Gracias por ver el video. Sergio, es fundamental. Si las chicas del taller te quisieran conocer, si quisieran saber un poco más de vos, ¿qué les contás? Upa. No, bueno, soy una persona que le gusta el trabajo que hace. Estoy todo el tiempo acá en la universidad trabajando con muestras de valor científico. Y tanto sea del campo de las ciencias naturales como antropológicas. Para no olvidarme de esto que recién decías, ¿qué son muestras de valor científico? Bueno, acá, como en toda casa de altos estudios académicos, lo que conservamos son muestras que usan los científicos por lo general para distintos tipos de estudios. En particular, conservamos material biológico, o sea, muestras de organismos, de esqueletos, cráneos, taxidermias y demás, que se usan para distintos tipos de investigación. Y por otro lado, conservamos material antropológico, que es material por lo general o arqueológico, que es material antiguo o etnográfico, como algunas de las muestras que se pueden ver acá en la universidad, que son piezas de distintas tribus de África, hay máscaras de diabladas, de carnavales, hay un montón de material que tiene valor patrimonial y que se usa para la investigación científica y también para realizar muestras de difusión y para que la gente lo pueda contemplar y ver el valor patrimonial que tiene ese material. No me quiero olvidar tampoco de esto, ¿qué es ser curador? Bueno, el curador es la persona que está encargada de la gestión de una colección. Puede ser una colección de arte, puede ser una colección de tejidos o puede ser una colección botánica. El curador es la persona que se encarga de organizar la colección, de gestionar el ingreso de nuevos materiales a una colección o de administrarla misma, o sea, de facilitarle al visitante que el material esté a disposición para que pueda efectuar sus estudios. ¿Qué es lo que más te sorprendió haber descubierto, haber encontrado? Bueno, dentro de una colección uno no para de sorprenderse. Eso, desde ya te lo digo, hace unos 10 años que estamos trabajando acá en el marco de la universidad y todo el tiempo estamos sorprendiéndonos y descubriendo cosas. Una de las vías principales de las cuales obtenemos objetos que se conservan en la colección es a través de las donaciones. Mucha gente se acerca a través de la página web o mandan un mail o llaman porque tienen objetos que alguna vez trajo su abuela a un viaje o que tenían en la casa y llaman para ver si esos materiales pueden donarse a una institución donde se puedan utilizar con fines educativos. Y uno, te puedo asegurar que no para de sorprenderse de las cosas, desde las más insólitas a cosas extremadamente valiosas que tiene la gente y que está dispuesta con toda generosidad a donar. A ver, entonces, por lo que vos decías, curiosas, valiosas, una y una, a ver qué. Bueno, por un lado tenemos a través de un taxidermista que antes de fallecer donó su colección a la fundación. Donó, entre los materiales que había juntado él, donó también parte del acervo personal del médico Salvador Maza, por ejemplo. Salvador Maza es el médico muy conocido por el tema de estudio del Chagas y Maza tenía una afición hacia la arqueología y las ciencias antropológicas. Durante su vida formó una colección de piezas de valor antropológico, entre ellas textiles, cerámicas del noroeste argentino, de la región de Tilcara, de un montón de partes de la región del Chaco, de un montón de partes del país, que fue juntando durante su vida. Cuando él falleció y a posterior también, luego del fallecimiento de su esposa, esos materiales van a un remate público que se hizo y se perdió todo del Salvador Maza, se subastó a particulares que no se saben dónde fue a parar ese material y se perdió la integridad de esa colección. O sea que hoy en día, desde sus premios, su biblioteca o los objetos estos de valor antropológico estaban totalmente perdidos y gracias a esta persona que donó esos materiales, que los adquirió en esa subasta, no es toda la colección de Salvador Maza, pero sí hay materiales que Maza trajo de Roma, de Egipto, textiles, como te decía, del Chaco, de un montón de partes del país, y piezas del acervo personal de él, por ejemplo, las pinzas de acero inoxidable con las que hacía sus trabajos y demás, fueron donados a esta institución y hoy en día podemos decir que son los únicos objetos que pertenecieron a Maza que se sabe qué destino tienen. Actualmente, parte de ese material está en exhibición en uno de los pedestales que se encuentran en la planta baja de la Universidad Maimonides y puede ser consultado por todas las personas que quieran, ¿no? Decía en la Universidad Maimonides y ¿qué más entonces hay hoy que se pueda ver? Bueno, en la planta baja de la universidad hemos puesto algunas vitrinas para que la gente pueda ver una pequeña muestra de los materiales que conservamos acá en la Fundación Azara Universidad Maimonides. Como te comentaba, hay materiales de origen biológico, por ejemplo, en planta baja vas a poder encontrar una vitrina donde se exponen esqueletos de corales, ¿sí? Que son colonias de invertebrados marinos que se encuentran especialmente cerca del Ecuador, ¿no? En los mares pocos profundos cerca del Ecuador, aunque también hay latitudes tan bajas como la nuestra, pero no son tan abundantes o tan diversos como en esas regiones, ¿no? Por otro lado, tenemos también vitrinas con colecciones de caracoles, caracoles marinos de todas partes del mundo. Por ejemplo, estamos exponiendo la especie de caracol más grande del mundo, que es de la región de Australia, ¿sí? De Oceanía y del Indo-Pacífico. También tenemos en exposición al caracol más grande que podemos encontrar en Argentina, que es la especie de Lomelombeki, que es un caracol que vive en nuestra costa atlántica. Y, por otro lado, también tenemos en exposición materiales antropológicos, ¿no? Por ejemplo, piezas de distintas tribus de África. Una de las vitrinas expone una máscara de madera, hecha toda en una sola pieza, que corresponde a la tribu Ikbo, de la zona de Nigeria. Y en otras de las vitrinas podemos ver piezas antropomorfas de la tribu Ayante. Me acordé también, y algo que quizás vos puedas creer, al principio te parecía extraño esto de estar saludando a un taller de poesía, y estoy acordándome que algo cercano a algún taller de poesía tiene que ver con un libro que hay en la biblioteca. Así que contarles a las chicas qué es ese libro que está ahora en una vitrina. Me quedé pensando porque estuvimos ordenando dos vitrinas que están en el hall, en el quinto piso, cerca a la entrada de la biblioteca. Pero esos son libros más bien de ciencias naturales y antropología. Entre ellos están unos libros sobre Félix de Azara, que es el referente que le da nombre a la fundación donde estamos trabajando. Y por otro lado están los libros de Buffon, Davén y demás, que son referentes, y a Meíno, referentes en las ciencias naturales de nuestra región. Y el que vos haces referencia es el que está dentro de la vitrina, dentro de la biblioteca. Que eso seguramente Inés, que es la encargada de la biblioteca, te pueda explicar un poco más. Pero se trata de uno de los facsímiles, digamos, del manuscrito de Maimonides, que es el que le da el nombre a nuestra universidad. Y ahí te iba a pedir entonces un poco a tu mirada. Le nombrabas a las chicas entonces la Universidad Maimonides, les hablabas de la Fundación Azara. Un poco contarles qué ha tu mirada cada uno de esos espacios. Bueno, ahora en este momento estamos en el séptimo piso de la Universidad Maimonides, donde funciona el Departamento de Ciencias Naturales y Antropológica, y del cual forma parte la Fundación Feliz Azara. Se trata de una organización no gubernamental, una ONG, como se la conoce, donde nucleamos un montón de científicos que se encargan de distintos estudios. Por un lado están aquellos ecólogos o gente que trabaja en lo que es la conservación del medio ambiente. Por otro lado están los científicos que trabajan en el campo de la paleontología, en el campo de la biología, en el campo de la antropología, y en distintas otras ramas vinculadas a estos temas. Dentro de la universidad, la universidad es la que nos da el marco este para que trabajemos de forma académica, digamos, con estos temas. Si alguien nos escuchara, por ejemplo, ¿qué se te ocurre hoy que podrías decir que se necesita? ¿Qué necesitan ustedes que se pueda pedir, por ejemplo? ¿Qué es lo que quizás vendría bien que si alguien escucha les haga llegar? ¿O de qué forma se los puede ayudar? Bueno, no, digamos, nuestro trabajo en sí es muy específico, digamos. Tenemos en la Fundación Félix de Azara un programa de socios donde aquellos que estén interesados pueden colaborar con la Fundación haciéndose socios de la Fundación. Eso financia programas de conservación de los que llevamos a cabo acá dentro de la Fundación. Eso es una de las principales formas en las cuales se pueden ayudar. Y después, por otro lado, específicamente, yo soy, como les comentaba en un principio, el curador de las colecciones. Y siempre estamos abiertos a aquellas personas que tengan materiales, fósiles, minerales, piezas antropológicas, no sé, esqueletos de animales, cosas que capaz que trajo su familia a algún viaje, además, y que tengan ganas de donarlo. Nada, siempre serán bienvenidos para que formen parte de estas colecciones. Gracias. Gracias.